Y ahora ¡Llegó el coronavirus! ¡Ay, ay, 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 ay! Las autoridades alarmadas de inmediato Se pusieron a estudiar Uno a uno cada caso Y entonces los floconazos Se tuvieron que aliviar Y no queriendo la cosa Se fueron a trabajar ¡No que no! ¡Ja, hey! No voy al trabajo Porque tengo el COVID No cumplo en mi casa Porque tengo el COVID No pago la renta Porque tengo el COVID Pero si hay party ¡Adiós al COVID! La cumbia de COVID Está muy alegre La cumbia de COVID De COVID, de COVID, COVID-19 La cumbia de COVID Está muy alegre La cumbia de COVID De COVID, de COVID, COVID-19 ¡Es la CUNCE! Mientras el gallo cantaba Me pegó el coronavirus Me dolía mucho el cuerpo La cabeza y el ombligo Y también unos vecinos Se fijaron enfermar Para tomar vacaciones Y no ir a trabajar ¡De los que vivos! ¡Ja, ja! Les hicieron pruebas Y salieron negativos Y se enojaron conmigo Porque yo era positivo Yo les dije que a cualquiera Eso le puede pasar Que por el coronavirus Quiero si me manden a descansar ¡Ay, qué flojera! ¡Ey, ey! No voy al trabajo Porque tengo el COVID No cumplo en mi casa Porque tengo el COVID No pago la renta Porque tengo el COVID Pero si hay party ¡Adiós al COVID! La cumbia del COVID Está muy alegre La cumbia del COVID El COVID El COVID El COVID COVID-19 La cumbia del COVID está muy alegre La cumbia del COVID está muy alegre La cumbia del COVID está muy alegre La cumbia del COVID-19 Y esto se acabó